Ok amigos estoy en un punto más y vean aquí acabo de desenterrar esta parte de aquí al parecer es un anillo Dudo mucho que sea de el que creemos, del de oro pero pues lo vamos a checar aparentemente vamos a ver, vamos a limpiarlo a ver que pasa Uy yo creo que es platita amigos, yo creo que es platita, vamos a ver No, 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 esto no es platita, bueno ya en un rato más les diré que es, que es, mientras pues ya salió el anillito Dale bye